Música Mi hermano y amigo Dios les bendiga y Dios les guarde Le habla a su hermano Pedro Palomaya aquí en este proyecto Descubriendo la Verdad Hoy lo hacemos en Josué 11.6 Que dice No tengas temor Porque mañana a esta hora yo entregaré a todos Todos ellos en tus manos Gloria al hombre del Señor Miren mis hermanos Si usted vive para Dios Si usted es obediente a su palabra Y si usted ora Usted no tenga temor del día de mañana Porque del día de mañana Dios le entregará sus enemigos en sus manos Así Dios le dijo esto a Josué en capítulo 11 verso 6 Que significa eso Que por más que lo amenacen Que por más que le digan esto Que por más que el médico le diga que usted tiene tal enfermedad Que por más que digan que usted va a perder el empleo Que más porque quiere todo lo negativo que le quieren decir Usted en el día de mañana verá Que todo eso que le desearon de mal Se le va a ir en contra de ellos Y que usted Dios se los pondrá en sus manos ¿Para qué? Para que la gente aprenda y reconozca que usted y yo somos hijos de Dios Así es que tenemos que actuar nosotros los cristianos Meternos en oración Perdón Meternos en ayuno Buscar de Dios en todo momento Tener una vida en santidad Y verá Que podemos vivir tranquilos Dormir tranquilos Que no tendremos temor de mañana Porque toda mañana Encontraremos Que Dios nos entrega a nuestros enemigos Y los colocará en nuestras manos Gócese mi hermano Dios le bendiga y le guarde Y si Dios lo permite Nos vemos el día de mañana con un video mejor que esto Dios le bendiga y le guarde Dios le bendiga y le guarde